La artrosis, por ejemplo, es una patología degenerativa que va, digamos, anquilosando las articulaciones y que al final hace que no la puedas mover o que el movimiento que al moverla el dolor sea y se vaya convirtiendo en insoportable. ¿Cuándo llega el momento una artrosis de tratarla? Pues cuando empieza a doler mucho. No hay que esperar a tratar una artrosis a que eso ya sea directamente quirúrgico. La artrosis hay que empezar a tratarla desde el principio para intentar prevenirla y que haya que operar lo más tarde posible o incluso intentar evitar la operación. Y con ejercicios y fisioterapia que los fisioterapeutas se encargan de ayudar a que mejore, porque muchas veces no es la propia articulación la que duele, sino el aparato músculo esquelético y tendinoso de alrededor que de mover más la articulación está muy irritado. Ya en caso de que eso se vuelva ya de una forma, una impotencia funcional importante y un dolor importante es cuando habría que valorar el tema quirúrgico.